¡Suscríbete! ¡Vamos a ello! Vamos con el unboxing, como siempre. Tenemos aquí la caja. La caja es de un tamaño medio, no es demasiado grande, tampoco pequeña. Abrimos el juego y lo primero que nos encontramos es tres manuales en inglés, francés y alemán. Este juego no tiene edición en castellano. El manual tiene seis páginas, de las cuales tres se ven por esta cara y otras tres por esta. Es un juego muy sencillo de aprender. A poco que se tenga un mínimo conocimiento del inglés o del francés o del alemán, es lo que pasa que es más fácil tenerlo del inglés. Se aprende muy bien, si no supongo que las instrucciones estarán en castellano en cualquier parte. Bien, aquí tenemos un tablero, un tablero de cartulina. La verdad es que los materiales de este juego, luego lo diré en la valoración, deja mucho que desear. Ahora lo veréis también en los tableros de jugador. Esto es una cartulina, no tiene ninguna resistencia, es muy frágil. Y bueno, esto es un marcador de los cinco tipos de animales que vemos en este juego. Ahora en la explicación los vamos a ver más en detalle. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Pues los tableros de jugador. Los tableros de jugador, como ya he dicho antes, tienen una calidad bastante, bastante deficiente. Son cartones, cartoncitos, como si fuera algo de juguete. Y se doblan, esto viene totalmente de plegado, se doblan y las pestañas se meten aquí. Y queda una cosa así, aquí van introducidas cartas. Un poco cutre, la verdad. Vienen cuatro, de cuatro colores diferentes, uno para cada jugador. Aquí vienen hojas resúmenes, venían más, venían, me parece que cuatro. Y además, esto también es bastante cutre, es que la edición de este juego en general deja mucho que desear. Bien, esto son dos hojas resúmenes. Una en... aquí la vemos en inglés. Por detrás están en alemán. Son diferentes, ¿vale? Esto es como hoja uno, hoja dos. Por detrás están en alemán y francés. Y luego había otras dos más que combinaban los otros idiomas. Lo que pasa es que las he quitado para no liar. Me he dejado solamente las que están en inglés. Y aún así, al ser reversibles, ya lían un poco. Aquí tenemos cartas. Voy a enseñar algunas para que se vean. Por ejemplo, esta. Son todas... tienen todas la misma estructura, lo que es la carta. Tienen la parte de arriba, la parte de abajo a la derecha y la parte de abajo a la izquierda. Todas las cartas tienen exactamente la misma estructura. Lo que pasa es que cambian las funciones de todas ellas. Por aquí vemos recursos, que son cubitos de madera habituales, de cinco colores. Amarillo, beige, gris, marrón y verde. Por aquí vemos fichas de animales que las tengo metidas en el mismo sitio que los personajes de jugadores, que son exploradores. Llama la atención de este juego que son de plástico. Normalmente son vipos de madera, pero en este caso son de plástico. Y luego aquí están las piezas de cartón con las que se forma el tablero de la isla. Esto pues es mejor ahora desplegarlo y montarlo. Ahora explicaré cómo se hace. Así que pues voy a montar rápidamente una partida y vemos cómo se juega. Bueno, ya he montado el tablero. El tablero, como veis, tiene diez caras. Es un decágono. Bueno, ¿cómo se monta? El tablero tiene una parte principal que es esta de aquí. Se pone en el centro y a partir de aquí se van repartiendo el resto de piezas, que son todas iguales. Tienen todas esta curiosa forma. Entonces, se ponen todas encajando entre sí y ya tenemos el tablero. El orden en el que se pongan las piezas es indiferente y cambia en cada partida, por tanto. Es como, por ejemplo, ocurre en Catán. Tampoco hay un tablero que sea predefinido para todas las partidas. Es decir, como salga, salió. Entonces, una vez que está hecho esto, vemos que hay números. Aquí hay, por ejemplo, un dos. Aquí hay treses. Aquí hay cuatros y doces. Bien, pues en el centro de estos números hay que poner las piecitas de animales. Piecitas de animales hay dos tipos. Las pequeñas y las grandes. Voy a enseñar las grandes, que se ven mejor. Hay cinco tipos de animales. Están las ranas, los lemures, los buitres, las cobayas y los insectos. Bien, ¿en qué se diferencian las grandes de las pequeñas? Solamente hay una loseta, es una ficha, por cada animal grande. La diferencia entre las grandes y las pequeñas es que las grandes valen por dos. Y al principio de la partida, cada jugador, sin mirar, coge una y esa la va a mantener para toda la partida. Como el juego es de dos a cuatro jugadores y hay cinco fichas grandes, siempre va a sobrar mínimo una. Ya depende del número de jugadores, sobrarán más. Entonces, vamos a suponer que yo, como jugador rojo, me ha tocado esta. Pues la pongo cerca de mi área de juego. Y ahora, el resto de fichas, que son ocho por cada tipo de animal, o sea, cuarenta en total, ocho por cinco, se van a poner en el centro de estos numeritos. Así que lo voy a montar rápido para no perder tiempo. Pues bien, ya están puestas. He dicho que hay ocho de cada tipo, ocho por cinco, cuarenta, pero realmente hay treinta y cinco huecos en el tablero. Siempre viene uno más de la cuenta de repuesto. Así que, como son repuestos, se agradecen por cierto, es lo mejor de la edición, se mandan a la caja. Y ya tenemos siete por cinco, treinta y cinco fichas de animales, siete de cada, en cada uno de los huecos estos. ¿Por qué hay números? ¿Qué significan los números? Bien, es un poco curioso el tablero, es un poco difícil de entenderlo a primera vista. Lo que significan los números es la cantidad de tipos de terreno adyacentes que tienen. Bien, por tanto, un tres es un pentágono y siempre va a tener aquí un tipo de terreno, otro tipo de terreno y otro tipo de terreno. Un dos, pues tiene uno y dos, porque el centro no cuenta. Y un cuatro tiene uno, dos, tres y cuatro. Y aquí un dos, pues uno y dos. Estos son los cuatro tipos de huecos diferentes que hay. Bien, ¿qué significan los tipos de terreno? Los tipos de terreno son, si no me equivoco, el amarillo es desierto, el marrón es pantano, el gris es montaña, el blanco es estepa y el verde es hierba. Creo que era algo así. Entonces, los recursos son correspondientes a los terrenos, por tanto, son del mismo color que los terrenos. Sin embargo, y esto es una cosa que hace abstracta al juego, no significan nada en concreto. Es decir, el amarillo es un terreno desértico, pero el recurso amarillo no significa trozo de tierra, no significa arena, no significa algo concreto. Simplemente son recursos asociados al desierto. Igual que el verde a la hierba, igual que el blanco a la estepa, igual que el marrón al pantano e igual que el gris a la montaña. Estos son, por tanto, los cinco tipos de recursos diferentes. Cada jugador empieza con uno de cada, es decir, cinco cubitos. Me falta aquí el blanco. Y se ponen debajo del tablero de jugador en la letra C. Voy a enseñar un tablero de jugador más de cerca para que se vea. Como ahí veis, tiene cuatro letras, A, B, C y D. Y aquí arriba hay tres huequecitos. Bien, cada jugador empieza, por tanto, con un recurso de cada tipo y cinco exploradores. Cada color tiene ocho exploradores, de los cuales cinco van aquí, uno al tablero de puntuación, en el cero, y los otros dos se dejan fuera porque son parte de la reserva. Se pueden conseguir o no. Bien, voy a ordenar ya un poquito esto, y ahora empezaría una partida. Bien, hay 180 tipos de cartas disponibles. 180 de las cuales, 120, tienen aquí un 1 y 60 tienen un 2. Esta, por ejemplo, tiene un 2. Sin embargo, si cojo otra, esta también tiene un 2. A ver, por ejemplo, esta, esta tiene un 1. Ahí. ¿Qué significa el 1 y el 2? Bien, realmente lo único que significa es que las cartas del 1 son con las que el juego te recomienda empezar la primera vez. Y si eres un poco principiante, jugar simplemente con las del 1. Las cartas del 2 se ve que son un poquito más complicaditas. Entonces, más complicaditas, o sea, tienen acciones más enrevesadas. Entonces, el juego al principio te recomienda jugar simplemente con las del 1. Es una recomendación, no una obligación. Ya, si uno quiere empezar a jugar con todas, pues se juega con todas. Que son 180. 120 del 1 y 60 del 2. Yo aquí, pues he cogido casi todas. Para la explicación, no he hecho distinción. Entonces, se hacen tantos montones como se quiera. Normalmente se hace 3 porque se van a robar 3 cartas por ronda. Pero se pueden hacer tantos como se quiera. Y además no hay que robar siempre del mismo. Esto ya es por comodidad, para no tener una pila así de alta. Hecho esto, vamos a suponer que la partida es a 2 jugadores. Aunque simplemente he cogido un tablero para no ocupar mucho espacio. Lo primero que se hace en una ronda es cada jugador coge 3 cartas. Yo, por tanto, voy a coger una de cada montón. Y ahora, ¿dónde está la gracia del juego? ¿Dónde está realmente lo original de la mecánica? Como dijimos antes, cada carta tiene la parte de arriba, la parte de abajo a la derecha y la parte de abajo a la izquierda. Lo importante es que cada jugador en su turno tiene que decidir poner una carta en la A, otra carta en la letra B y otra carta en la letra D. Así es como tienen que poner las cartas. Cuando todos los jugadores han elegido qué cartas... Voy a poner esto un poquito mejor para que se vea mejor. Cuando todos los jugadores han puesto sus tres cartas ahí, entonces se empieza a jugar. Siempre sabiendo que la carta A va a ir aquí dentro. La carta B te va a dar el recurso de abajo a la derecha, en este caso un cubito beige. Y la carta D te va a permitir avanzar en el marcador de insectos, perdón, de animales, que en este caso es un insecto, el marcador correspondiente, que en este caso sería este. Avanzaría una casilla. Pero esto se realiza por orden y además hay que hacer la casilla C. Así que vamos a explicarlo un poco más detenidamente. Bien. Se empieza a jugar. Ahora, todos los jugadores cogen su carta A, esto no hace falta hacerlo por orden, lo pueden hacer todos al mismo tiempo, y la meten en su hueco. En el B lo mismo. Todos los jugadores levantan su recurso, lo ganan y esta carta a una pila de descarte. Todos los jugadores mandan su carta de la zona B a una pila de descarte. Todo esto viene explicado en la iconografía que hay en los tableros de jugador. Pero, como veis, la A significa meterlo en el hueco, la B ganar un recurso. Y ahora viene la C, que ahí ya entran en juego los exploradores. ¿Qué significa la C? La C significa que tú puedes coger un explorador y ponerlo en la isla pagando dos recursos. Aquí vienen en blanco. ¿Por qué vienen en blanco? Porque depende del terreno al que te quieras mover. Ese será el cubo que tengas que pagar. Por tanto, yo... Bueno, el cubo... No, perdón. Los cubos. Porque hay que pagar dos para moverse. Por tanto, si yo quiero moverme, en este caso solamente tengo dos page, pues tendré que intentar moverme a una casilla base. Por ejemplo, pues a esta. Y pagaría los dos cubos. Esto sí que hay que hacerlo por orden. Es decir, aquí el jugador inicial, que tiene esta ficha de aquí y que va rotando en cada turno en dirección a agujas del reloj. El jugador inicial es el primero que mueve. Y luego los demás jugadores. Entonces, una vez hecho esto, se resuelve la casilla D, la carta de la casilla D. Y en este caso hay aquí un insecto. Esto significa que en el track de animales de la isla hay que mirar el insecto, que es este, la lista del insecto, y subirle una casilla. ¿Para qué sirve esto? Para puntuar uno, un punto de victoria, por cada ficha de insecto que tengamos. Por tanto, vamos a explicar cómo se consiguen las fichas de animales. Siempre teniendo en cuenta también que empezamos la partida siempre con una doble de cualquier animal que nos haya tocado al azar al principio. Y por tanto, en la primera ronda nos puede interesar destinar para la letra D una carta que tenga en común en la parte de abajo a la izquierda el animal de la ficha grande. Por tanto, que no se da la vuelta. ¿Cómo se consiguen los animales? Pues muy sencillo. Tenemos que intentar rodear a lo largo de varias rondas, con los cinco exploradores que tenemos, que luego pueden ser más, los diferentes terrenos donde hay animales. Por ejemplo, ¿qué necesito para coger esta rana? Pues poner un explorador ahí y otro explorador ahí. Ya estoy rodeándolo. Tiene un dos, uno a un lado y otro a otro. O por ejemplo, más visual, porque el triángulo es un poco más curioso. Este tres, pues tengo que poner uno aquí, otro aquí y otro aquí. Ya tengo un lateral cubierto, otro lateral y otro lateral. Importante, en los diferentes tipos de terrenos no podemos poner más de un explorador nuestro. Es decir, no podemos poner dos exploradores en el mismo. Primero porque no tendría sentido. No tendría ningún sentido. Pero no se puede. Ni siquiera para perder tiempo. Y lo que sí pueden hacer otros jugadores es ponerse donde estamos nosotros. Aquí caben todos los jugadores. Como veis, los tipos de terrenos tienen también unos iconos. Que esto es una cuerda, una mochila, un sombrero, una cantimplora, una tienda de campaña. Bien, eso solamente sirve para los beneficios que te da tener cartas en esta zona del tablero de jugador. Recordamos que estas cartas se ponen aquí a partir de las que vamos poniendo en cada turno en la parte A de nuestro tablero. Ponerla en la letra A no significa hacer la parte de arriba. Simplemente significa introducirla en el tablero. Y esto es un beneficio que vamos a tener en cada momento siempre que tengamos esto aquí dentro. En las tres primeras rondas de juego, es decir, los tres primeros turnos que tengamos, pues como tenemos tres huecos, primero se mete una, luego se mete otra y luego se mete otra. Porque siempre tenemos que poner una carta en la letra A. A partir de la cuarta ronda que va a pasar, pues que vamos a tener, como es obligatorio hacerla, vamos a tener que ir sustituyendo las cartas. Por ejemplo, esta es la que nos gusta menos. Pues quitamos esta y ponemos una nueva aquí. Esto también va a pasar con los exploradores. Pues recordamos que tenemos cinco exploradores para toda la partida, salvo que consigamos los dos de la reserva. Y en las cinco primeras rondas simplemente vamos cogiendo los que tenemos en nuestro tablero y los vamos poniendo aquí. A partir de la sexta ronda que va a pasar, que vamos a tener que ir moviéndolos. Nunca van a volver para afuera. Entonces siempre vamos a tener que ir moviéndolos. Y eso nos puede fastidiar si queremos ir a, por ejemplo, a un 4 y a un 3, salvo que estén unidos. Siempre tenemos que ir optimizando nuestros recursos y nuestros exploradores. ¿Y qué tipo de beneficios dan las cartas en su parte superior? Pues el tenerlas aquí, la verdad es que en ocasiones da beneficios muy gordos. Por ejemplo, esta de aquí, la voy a enseñar de más cerca. La victoria da dos puntos de victoria si teniendo esto aquí, en el tiempo que tengamos esto aquí, ponemos un explorador en uno de los terrenos del rin central. Hay otra, por ejemplo, que es del anillo intermedio y otra del anillo exterior. Hay tres anillos, el interior, el medio y el exterior. Esta de aquí, por ejemplo, pues es muy buena. Muy, muy buena. Bien, como recordáis de antes, al poner un explorador en un terreno, tenemos que pagar dos recursos de ese terreno. Pues con esta solamente tenemos que pagar uno, lo cual es un beneficio muy importante. O, por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí dice que si movemos, mientras que la tengamos activa, movemos uno de nuestros exploradores a un terreno donde haya una cantimplora, por ejemplo este, podemos subir el track de puntuación de cualquiera de los animales. Por ejemplo, pues el que más tengamos. En este caso yo subiría la rana. Subiría la rana y al subir, ¿qué pasa? Pues que puntúo un punto de victoria por cada rana. Como tengo dos ranas, pues dos puntos de victoria que me sumarían. Y eso es el beneficio que da tener estas cartas de aquí. Hay bastantes diferentes. Vienen en las dos hojas resumen descritos todos los posibles beneficios. Cosas que hay que tener en cuenta. No se puede repetir el beneficio. Por tanto, no puedo tener dos al mismo tiempo aquí, porque se pisan uno al otro. Sí que pueden tener acciones similares. Por ejemplo, puedo tener el del anillo interior y el del anillo medio, por ejemplo. Pero no puedo tener dos iguales. Eso no se puede hacer. Y así es como funciona en esencia la isla. Voy a explicar, por tanto, el sistema de puntuación final. Para que la partida llegue al final, tiene que ocurrir, dependiendo del número de jugadores, que se llegue en este track de aquí a siete, nueve u once. En esta partida hemos supuesto que yo estaba jugando solamente con otro jugador, que éramos dos. Por tanto, tendríamos que llegar a siete. ¿A siete qué? ¿A siete círculos? No. Voy a enseñar esto más de cerca porque esto es importante. Este es el tablero de los animales. Y como veis, está dividido no solamente en círculos, sino en secciones, en plantas. Hay un cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, llegar a siete significa que entre todos los marcadores se sume siete. Por ejemplo, puede haber uno en el tres, otro en el dos, otro en el dos, y ya sería tres y dos cinco y dos siete. Con eso, en ese turno, acaba la partida. Mientras más jugadores, ¿qué va a ocurrir? Pues que tiene que llegar más alto. Por tanto, con cuatro jugadores es hasta once. Y así es cómo se acaba la partida. Una vez que se acaba la partida, se puntúa. ¿Cómo se puntúa? Bien, pues cada jugador cuenta la cantidad de cinco animales diferentes que tiene. Hay cinco animales, pues por cada cinco animales diferentes, diez puntos. También hay que mirar cuántas fichitas de cada animal tenemos. Por ejemplo, vamos a suponer que este jugador ha acabado la partida con tres cobayas. Y que la cobaya ha acabado el track de puntuación en el uno. El uno puede ser cualquiera de estos tres círculos. Vamos a suponer que ha acabado en el uno. Bien, pues se multiplica el número de aquí por el número de fichas de animal, de cada animal. Por tanto, por cobayas tendría tres puntos. Sin embargo, vamos a suponer que por ranas, que tengo también tres ranas, una grande y dos pequeñas, y perdón, una grande y una pequeña, vamos a suponer que la rana ha acabado en el tres. Pues tres por tres, nueve. Y así con cada animal. Por tanto, cada set de cinco animales diferentes, diez puntos. Estas valen para dos sets diferentes. Luego se multiplica el número del track por cada ficha de animal. Y se suma a los lotes de diez puntos de antes. Y finalmente, cada dos recursos diferentes que tengamos, vamos a suponer que ha acabado con cuatro, pues cada dos recursos diferentes que tengamos es un punto. Por tanto, se suma la puntuación de las tres cosas y el que más puntos de victoria tenga, gana. Y así es simplemente como se juega. Esto es un juego de Stefan Fell y los juegos de Stefan Fell tienen un sistema de puntuación un tanto caótico. Pero simplemente es sumar y ya está. Bueno, pues ya habéis visto lo que es la isla. Es un juego sencillito, familiar. La chicha de la mecánica de juego es que en cada turno tienes que coger tres cartas y decidir, teniendo en cuenta que todas las cartas siguen el mismo patrón, el mismo esquema, pues de qué forma vas a jugar cada una. Tienes que decidir qué parte de cada carta quieres utilizar en cada turno. Y eso es quizás donde está la gracia. También es verdad que como en todos los turnos tienes que hacer lo mismo y el patrón no varía en ningún momento, se puede llegar a hacer un pelín repetitivo. Cuando turno tras turno tienes que dedicarte a seleccionar la carta que quieres para colocar en cada parte de tu tablero personal. Bueno, eso te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí la verdad es que me ha gustado, si bien se me ha hecho un pelín repetitivo. Otra de las cosas que quería comentar, un poco negativamente, es la mala edición del juego. Aunque esto ya es algo a lo que Alea nos tiene más bien acostumbrados en varias de sus ediciones. El juego no es precisamente, no destaca por sus materiales. El tablero es muy cutre, la calidad de sus materiales es muy cutre, es lioso, no entra por los ojos para nada. Es verdad que la mecánica funciona, es verdad que divierte, pero no es algo que tú de entrada digas, ¡Wow, qué bonito, me voy a poner a jugar a esto con muchas ganas! No, no llama nada. Y aparte el inserto es horrible, hay que meter las cosas al voleo y cierra de aquella manera. En fin, que es verdad que es un juego barato y no se le puede tampoco pedir que tenga una edición muy allá, pero desde luego no lo es. Y bueno, pues esos son los detalles que quería comentar principalmente. Salvo eso, pues bueno, es un juego muy Stefanfeld. Los juegos de Stefanfeld se caracterizan porque son una ensalada de puntos, como yo siempre digo. O como otros juegos, como por ejemplo el Russian Railroad, que hemos reseñado recientemente, para los que no conozcan el término ensalada de puntos, ahí lo pueden ver. Una ensalada de puntos es cuando en un juego te tienes que dedicar a sacar los máximos puntos posibles y vas puntuando de muchos sitios diferentes, en muchos turnos, en muchas cosas, y al final gana el que más puntos tiene. En una partida puede sacarse pues muchos puntos, muchísimos puntos. Eso es una de las cosas por las que se caracteriza Stefanfeld. En este juego no es una excepción, también es así. Y bueno, eso te puede gustar más, te puede gustar menos. Es verdad que a mí me gusta. Yo soy muy de puntos, pero llega un momento en el que dices es que la partida se decide por un punto que ha podido salir de cualquier aspecto nimio. Entonces, pues bueno, algunas veces se puede estar menos de acuerdo con este sistema. Hay veces que prefieres que un juego puntúe por la A, E o U y no se vaya tanto por las ramas. Y bueno, pues esto es todo lo que quería comentar de la isla. Es un juego que personalmente no me ha disgustado, tampoco me ha encantado, pero está bien para sacarlo con colegas si quieres algo medio. Y nada más, nos vemos en el tablero, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!